Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía Cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma y al escudo Y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro Siempre la llevo algo a giro, la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noche de romería inspiran los trovadores Cantantes y bailadores gozan con el zapateo Y se olvidan de morfeo Para tributarme honores, para tributarme honores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Entre orquestas y educados Del cha-cha-cha disfrazados Pongo una nota cubana Pongo una nota cubana Aquí como en la sabana Mi música espiritual Viene del cañaveral Representando al Mambí A la tierra de Martí Y a la enseña nacional Y a la enseña nacional Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspiran Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores